¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su gran Humana MX. Miren, me estuvieron preguntando muchísimo este tema que venía en esta portada que analizamos el día de ayer de The Economist. Y era sobre el tema de Fortnite, ¿no? ¿Cómo es que...? ¿Por qué dicen que va a ser el siguiente deporte olímpico? Ok, les voy a comentar estos artículos que vienen por acá. Y es simplemente esto que ya se está viendo en el mundo, el cambio de paradigma, el cambio de los gustos en la gente. Y vaya, vaya que tienen bastante razón en este sentido porque, vaya, los jóvenes de hoy ya no practican el nivel de deporte que se practicaba antes. Hoy en día se juegan más videojuegos que aquellos en su momento jugaban más deportes, ¿no? O sea, realmente todo esto va cambiando. Yo cuando era pequeño me acuerdo que todos aquellos que jugábamos videojuegos, pues eran los tetos, eran los que no les sabían, los que... Vaya, saben a qué me refiero, ¿no? Y hoy en día es visto como algo bueno, algo padre. Oye, qué cool, oye, mira, ¿qué estás jugando, no? Yo creo que muchos de los que quizás son de mi edad un poco más grandes van a verlo todavía como algo como raro, ¿no? Pero hoy en día son tan afamados las personas que juegan a los esports. Y vaya, hay aquí un artículo que también les quiero decir sobre cómo es que, ante esta situación que estamos viviendo, todos estos esports han crecido enormemente. Y cómo es que, pues, prácticamente los grandes torneos no están infectando nada. Ya ven por dónde va. Pero bueno, la argumentación comienza así, ¿no? O sea, cómo es posible que todos estos deportes como lo que es la equitación o lo que es este que es como una especie de hockey pero con un disco enorme, son deportes olímpicos, ¿no? O sea, ¿quién los practica realmente en el mundo? O sea, absolutamente casi nadie, ¿no? O sea, sólo aquellos que tienen el dinero suficiente para estar practicando, pues, la equitación o ese otro deporte, pues, adelante, ¿no? ¿Por qué no se utilizarían los videojuegos? Bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto de Fortnite? Muchos se van a preguntar. Bueno, es este videojuego en donde te avientan en una isla donde estás, pues, teniendo diferentes outfits, donde te estás, pues, mostrando los pasos de baile para celebrar, creas un avatar bastante, pues, extraño de acuerdo a tus gustos y, vaya, se trata de cazar a los contrincantes. Estás en una isla buscando armamentos, esos rockets, etcétera, ¿no? En equipos de dos. Entonces, todos van a tratar de estar, pues, eliminando a los demás de la isla. Y, bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué es la situación que pasó, no? Que los olímpicos de Tokio, pues, no se van a poder llevar a cabo este año y han sido pospuestos hasta el 2021, gracias a esta situación que estamos pasando. Pero, bueno, se van a delegar hasta el próximo año. ¿Pero qué pasa? Miren, el Comité Internacional Olímpico quiere que los juegos sean más populares y que lleguen a gente más joven. Porque al final esto va a introducir nuevos eventos como el skateboarding, escalada y el surf. ¿Y por qué no ir más allá de todo esto? Dejar a los equipos nacionales que lleguen a competir en los videojuegos y los deportes electrónicos, o mejor dicho, los eSports, Electronic Sports, como Fortnite, pues, describen absolutamente todo lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? O sea, realmente, con la popularidad que está ahora en los Juegos Olímpicos, pues, están en declive, ¿no? Y es más popular los deportes de eSports. Por ejemplo, solo el 28% de los chicos de entre 16 y 19 ven algún deporte tradicional, mientras que casi el 60% juega a videojuegos. Entonces, ese cambio, pues, ya te va diciendo que, ¿no? Hacia dónde van los gustos, hacia dónde va la gente, hacia dónde va el público. Y, bueno, el show tiene que continuar. El show es donde están los reflectores. Si ya a los jóvenes no les está interesando, como anteriormente, pues, ya están volteando para donde sí, ¿no? Lo que deja vistas, lo que deja que la gente le llene las pasiones de la competitividad, pues, obviamente, es deporte. Es como cuando ves el boxeo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que se pagan tantos millones de dólares por dos tipos que se están pegando ahí, no? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿De dónde sale? Le dieron, bueno, señores, las apuestas, los boletos, el pago por evento, etcétera. Entonces, aquí, cuando venimos a esto, ¿no? Este, bueno, realmente, ¿son deporte o no son deporte los videojuegos? En el estricto sentido, puede que no lo sea, ¿no? Y, obviamente, si tú, como papá, empiezas a ver que tus hijos, o tú, como tío, o vaya, que ves a las generaciones que están viniendo por ahí, ¿no? Que en lugar de decir, oye, pásame el balón, o vamos a hacer esto, vamos a correr, etcétera, están gritando en el sofá con una diadema, este, oye, pásame el shotgun, pásamelo, ¿no? Y dices, oye, no es deporte, ¿no? Pero la realidad es que los videojuegos sí son bastante competitivos, e incluso hay juegos que tienen tantos visitantes como los estadios. Por ejemplo, hay que poner en perspectiva esto. En el mundo hay 200 profesionistas jugando al tenis, ¿ok? 200 profesionistas que pueden vivir, de hecho, no hablo por los demás, es decir, jugadores que pueden ganarse la vida jugando al tenis, solamente 200. En contraste, por ejemplo, lo que es League of Legends, que es un juego de fantasía que se juega en equipos de cuatro, puede sustentar a más de mil personas con bastantes buenos salarios. Y esto es un campeonato mundial que, la final del año pasado, hubo cerca de 44 millones de personas viendo. Solo por este videojuego que quizás muchos no conozcan, pero es popular, se está viendo. ¿Qué pasaba en su momento, para remontarnos a cómo es que estas nuevas ideas de juego y demás, o de competición, pues, pudiesen parecer bastante malas, ¿no? Y que, dices, ¿sabes qué? Hay que censurar o algo. Bueno, el rey Eduardo II de Inglaterra, él trató de banear el fútbol en 1314, y hoy en día, ¿qué es el fútbol, no? O sea, es el rey de los deportes. Bueno, también, ¿qué es lo que pasó? Porque aquí, ¿por qué lo quería banear? Bueno, es que él pensaba que todos los chicos se deberían de dedicar a la arquería. Y para el siglo XIX, pues, las iglesias americanas también decían, oye, ¿sabes qué? El béisbol como que no nos gusta mucho, porque nos preocupa que sea demasiado divertido, ¿no? Ya saben que, por lo general, para la iglesia todo lo que cause placer es pecado. Entonces, eso es lo que decían, ¿no? Pues, como que no nos está gustando tanta diversión, ¿no? Esto puede revolucionar las mentes de las personas. Bueno, el mejor eSports requiere tanta habilidad y destreza como los deportes convencionales. Inclusive, por ejemplo, los típicos jugadores profesionales pueden tener hasta cinco acciones a la vez por segundo en estos juegos. Los juegos, por ejemplo, inclusive son mucho más baratos y accesibles que, digamos, estar montando a caballo o yendo en algún velero o lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso de un... Creo que eran unos Juegos Olímpicos de invierno donde había un jugador mexicano que... que era... ni siquiera... o sea, ni siquiera vivía aquí. No sé por qué razón era mexicano, pero creo que hasta incluso tenía un título nobiliario o algo así, ¿no? Y era este de juego de Buzzley que ibas como en un trineíto o algo así y ahí estaba, ¿no? Bastante chusco. Pero, ¿quién en su sano juicio o más bien en la realidad de mexicano puede tener para irse a hacer este deporte a Canadá o a algún otro lado donde hay hielo, ¿no? Nadie. Bueno, es lo mismo. Aquí es accesible para la mayoría un videojuego a todo lo demás que no puede ser. Obviamente me vas a decir, Pablo, con una taparrosca, con una botella de plástico puedes jugar al fútbol, ¿no? Por eso es el rey de los deportes. Pero bueno, las críticas para los eSports, por lo general, siempre acabamos en esto, siempre son unos debates moralinos de que lo que debe de ser y lo que no debe de ser. Y bueno, que es lo que dijo también incluso ahora al príncipe Harry, bueno, que ya no es príncipe, él decía es que Fortnite debe ser baneado por la razón de que es adictivo, ¿no? Y también porque, pues, obviamente es violento, ¿cómo no? Es que están simulando cosas que no debería de pasar, etcétera, etcétera. Ya saben, los dilemas moralistas, ¿no? Pero realmente está mal hacer un deporte olímpico esta situación simulada. Porque si nos ponemos a pensar realmente en los deportes, ¿no? Prácticamente, pues, es algo similar. El pentatlón y todas estas cosas que en su momento eran entrenamiento para los guerreros, pues, sigue siendo una simulación, ¿no? Y también aquí hay un caso importante que dicen que cómo es que nadie posee, por ejemplo, el basquetbol, pero League of Legends la posee Tencent, que es una megacorporación china. Entonces, ninguno de los argumentos es bastante convincente aquí porque la idea de que una actividad ya sea tan substancial o que pueda ser tan adictiva y, bueno, que aún, aunque los doctores como que sigan aquí diciendo, ¿no? Si hay una existencia de una casualidad o un vínculo entre el juego y la violencia, que obviamente no lo hay, darían una noción para que se hagan deportes estos como la guerra, ¿no? Que los olímpicos, como les decía, pues, es lo mismo. La java, el aventar la jabalina, la lucha grecorromana, pues, que fueron introducidos en el 708 a.C. eran eso, para la guerra. Y también, también hay más, ¿no? Lo del pentlatón, que, pues, incluía el tiro de arco, que estaban diseñados para estos personajes militares. Y también era un imaginario de lo que es el Fortnite, que no se puede comparar con el causarle algo de verdad a alguien o como el boxeo, que ahí, efectivamente, si estás en contacto físico con alguien, ya sea por puntos o ya sea para noquearle en el mejor de los casos. Obviamente, en el boxeo olímpico es muy difícil hacerlo, pero, ahí estás, eso sí es de verdad. Lo otro simplemente es una simulación. Entonces, como hecho, los eSports le pertenecen a las compañías, ¿ok? Eso es un hecho. Entonces, esto, obviamente, va a generar billones de vistas a través de muchos medios de comunicación. Dígase, por ejemplo, YouTube, dígase, por ejemplo, o de esta plataforma de dónde están los videojuegos, que creo que no puedes decir aquí porque te banean o algo así, ¿no? Ya saben, la que empieza con TW y ya saben. Entonces, como una presión comercial para hacer que esto sea un entretenimiento vivo, tener un videojuego llamado como un deporte olímpico va a ser algo que va a representar beneficios tanto a los deportes olímpicos como para los videojuegos, porque las compañías van a empezar a crear juegos tan excitantes para verse en vivo y a todo color y demás, porque obviamente representa vistas, representa gente jugando y esto, pues obviamente, vas a decir, oye, mira, estoy hasta el otro lado del mundo, estoy jugando, estoy compitiendo internacionalmente, ¿no? Ahora, pongan a Fortnite en los olímpicos, millones van a estar sintonizando todos estos juegos si es que Fortnite está, y millones van a darse una oportunidad de decir, oye, yo no conocía esto, qué padre, ¿no? O sea, imagínate poner a los chavos de hoy en día que se la viven quizás, ¿no? Ahí está, casi el 60% de los jóvenes de hoy en día juegan videojuegos, no quiere decir que se la vivan en eso, pero obviamente ante decir, oye, mira, estas son las estrellas que hay en el baloncesto, estas son las estrellas que hay en el fútbol, estas son las estrellas que existen en este otro deporte que jamás había visto, puede ser un ganar-ganar para ambos. Y ahora sí, los argumentos que ellos escriben sobre cómo es que esta situación que estamos viviendo han acelerado el crecimiento desbordado de los e-sports y cómo es que todos estos grandes torneos están llegando a todos. Bueno, aquí lo que comentan, por ejemplo, es que el Motor Racing tiene un largo y cuadrado historial de trampas, desde diseños ilegales hasta el uso de óxido nitroso para dar impulso a los automóviles. Sin embargo, el 23 de mayo, por ejemplo, surgió un nuevo tipo de cuando un piloto de Fórmula E, Daniel Abt, fue descalificado por sustituir a un videojugador adolescente para que lo condujera. El engaño no ocurrió en el automóvil real, sino que fue una versión virtual del deporte que se jugó en un videojuego oficial de la Fórmula 1, organizado para mantener a los fanáticos entretenidos mientras se detenían en las carreras reales por esta situación del virus. Bueno, estas carreras se enfrentaron a los conductores de automóviles contra corredores virtuales profesionales y fueron vistos por cientos de miles de televidentes a lo largo del planeta, así como YouTube y Twitch. Bueno, un servicio de transmisión en vivo propiedad de Amazon. El concurso virtual de Fórmula 1 no fue el único ejemplo de atletas que tomaron una versión de videojuego de su deporte durante esta situación. En Gran Bretaña, por ejemplo, los Sky Sports, que es una emisora, mostró partidos de FIFA, un popular videojuego en el que puedes estar en la Premier League de la vida real. En Estados Unidos, las carreras de NASCAR también se han celebrado virtualmente y puede parecer sorprendente que también los fanáticos se sientan satisfechos al ver la versión virtual de su deporte. Sin embargo, los videojugadores se han vuelto silenciosamente más como los deportes tradicionales durante algún tiempo. Esta situación del virus, bueno, al mantener a los atletas en un interior, ha dado un impulso a los deportes electrónicos, no solo versiones virtuales de viejos deportes, sino también juegos en línea completamente nuevos, jugados competitivamente por profesionistas, observados por decenas de millones de personas. Los videojuegos ahora, pues, a menudo son jugados quizás por una cuarta parte de la población mundial. Ya no solo son entretenimiento, muchos juegos se parecen más a algo entre un deporte y una red social. Los juegos han prosperado bajo bloqueo. El número de videojugadores que iniciaron una sesión en Steam, que es una popular plataforma de videojuegos para PC, alcanzó niveles récord a fines de marzo de 25 millones de jugadores conectados al mismo tiempo. El precio de las acciones de Nintendo aumentaron, por ejemplo, en un 45% en el mes que fue el 16 de marzo. Por ejemplo, el servicio de esta emisora de videojuegos de Amazon Twitch vio su tráfico saltar en un 50% de marzo a abril. Durante la última década, por ejemplo, el modelo de negocio de los videojuegos ha cambiado radicalmente. Los ingresos solían provenir pues obviamente de la venta de videojuegos. Compras un videojuego y obviamente le ingresan los dólares a la compañía que hizo el videojuego. Es por ejemplo el Grand Theft Auto. Es obviamente ¿cuál era? Vender sus discos de Grand Theft Auto. Bueno, ahora los juegos de mayor recaudación son Fortnite, League of Legends y se regalan y actualizan constantemente. O sea, free to play con dinero obtenido de las compras dentro de este juego. Son más sociales, más competitivos y posiblemente pues vas a estar más tiempo pegado a ellos. Algunos de ellos se están convirtiendo en fenómenos culturales por derecho propio. Los ejecutivos, por ejemplo, esperan poder persuadir a más personas para que los vean. Compren equipos y anímen a los equipos como lo están haciendo con sus deportes tradicionales. Tómenle de caso, por ejemplo, de League of Legends, quizás el deporte electrónico más grande del planeta. Ed fue lanzado en el 2009 por Riot Games, una empresa americana que ahora es propiedad de Tencent, la mayor empresa tecnológica de China. Es un juego de estrategia completo en el que los equipos de 5 jugadores comandan héroes en una batalla para estar derrotándose en mutuamente. Tanta gente lo juega regularmente como juega a tenis. En cualquier momento 8 millones de personas pueden estar en línea. También es compatible con juegos profesionales que al menos en términos de cantidad de jugadores que se ganan la vida con él. También más grandes que el tenis. Y la final de campeonato mundial de League of Legends el año pasado fue vista por 44 millones de personas en comparación con el Super Bowl, el evento deportivo en vivo más grande de Estados Unidos que fue vista aproximadamente por el doble de esa cantidad. Es decir, vean como poco a poco poco a poco le va arrebatando al evento rey de los deportes, el Super Bowl. Esto ya son palabras mayores. Entonces, 12 ligas profesionales ahora abarcan todas las regiones del planeta a excepción de África con 120 equipos, franquiciados y quizás mil jugadores profesionales. mientras que las estrellas de tenis en el top 200 del mundo a menudo luchan para ganarse la vida, los jugadores de League of Legends en Estados Unidos tienen garantizado un salario mínimo de 75 mil dólares al año. Ojo, imagínate un chavo o alguien que no puede estar haciendo otra cosa y que se pueda dedicar a eso y decir, mira, gano 75 mil dólares al año. Algo así que serán como unos casi dos millones de pesos. Imagínate que ganarás un millón 750 mil. ¿No te gustaría? Bueno, allí los jugadores tienen derecho a las mismas visas que otros atletas extranjeros pudiesen obtener. El salario promedio está cerca de los 400 mil dólares. Eso es lo que dice Chris Greely de Riot Games. Lee Shanghai es una estrella coreana conocida por la etiqueta Faker puede ser el deportista mejor pagado de su país. Ojo, simplemente este surcoreano por jugar esto es el deportista entre comillas mejor pagado. Los deportes más antiguos se están moviendo. La competencia de deportes electrónicos de la FB1 existen antes de que esta situación del virus los llevara a la televisión al igual que las carreras NASCAR. Michael Jordan una estrella del baloncesto retirada se encuentra entre los que han invertido en Team Like It que juega en una docena de deportes electrónicos. en noviembre el Manchester City que es el club de fútbol inglés dio a conocer su equipo profesional FIFA con sede en Corea del Sur. Los juegos de Starcraft un juego de estrategia se proyectaron por primera vez en la televisión por cable allí en la década de 1990. Los adolescentes coreanos juegan después de la escuela y antes de las enseñanzas privadas en cibercafés conocidos como PC banks o salas de computadora. Activision Blizzard que es la editorial dirige ligas para Call of Duty y Overwatch dos juegos de disparos en primera persona estos están moldeados en las tijas deportivas convencionales con equipos que alquilan estadios y juegan en casa y fuera. Estar basados en una ciudad específica permite a los equipos generar apoyo local así como ingresos de patrocinadores vocales. Solo dice Ben Spot que es el CEO de Misfits Gaming propietario del equipo Overwatch de Florida Mayhem y bueno que pasa por ejemplo con Epic Games el año pasado que es el editor de Fortnite lanzó la copa del mundo si cualquiera podía solicitar jugar 40 millones lo hicieron las finales llegaron a 19 mil asientos del estadio Arturage en Nueva York y se entregaron 30 millones en premios a los ganadores aunque Corea del Sur sigue siendo líder en deportes electrónicos China se está poniendo al día la isla de Hainin popular por sus resorts de playa ha reservado 141 millones para subsidiar los deportes electrónicos internacionales el gobierno de Hanzhou el dinero se ha utilizado para construir una ciudad de deportes electrónicos imaginen eso ¿no? ¿cuántos años luz nos llevan por ejemplo en América Latina? bueno cuentan con una arena de 56 mil pies cuadrados 5 mil 200 metros cuadrados ese es el total que es el hogar de los juegos chinos de la liga de leyendas patrocinadas por Tencent también hay tiendas una academia de entrenamiento y un hotel de deportes electrónicos de todos modos para que una generación que vive principalmente en línea los juegos son solo un medio de socialización como los deportes tradicionales Trosten Jeeps un niño de 12 años en Londres juega principalmente al minecraft que es un juego de construcción libre y overwatch supone que al menos cuatro quintas partes del tiempo que pasa jugando es con amigos en línea en lugar de estar solo inicia sesión en su Xbox y ve quién está en línea y es un poco como ir al parque para ver quién está cerca para dar una patada dicen no suelo jugar juegos de un jugador a menos que esté pues un poquito solo jugar solo es muy desagradable a veces él y sus amigos juegan competitivamente pero a menudo simplemente pasan el rato y hablan por chat de vez yo por ejemplo yo prefiero los juegos en solitario pero han evolucionado los jóvenes ¿no? sin embargo los deportes electrónicos son diferentes en algunos aspectos nadie es dueño del juego de fútbol o baloncesto eso no es cierto para los deportes electrónicos los editores controlan los juegos y las bases no existen de la misma manera no se animan a los niños a jugar videojuegos en las escuelas la mayoría de los equipos de aficionados solo existen en línea el camino para jugar profesionalmente no está claro algunos equipos están tratando de cambiar esto la firma de señor Spont ha celebrado fiestas en la calle para alentar a los padres a tomarse el juego en serio sus equipos tienen exploradores para reclutar a los mejores jugadores a nivel internacional al igual que otros deportes pero admite que hay un largo camino por recorrer los padres están ansiosos eso es lo que dice Spont quien limita el tiempo de pantalla de su hijo de 6 años estos juegos traen consigo temores que no se aplican al patear una pelota alrededor de una cancha de fútbol menos personas ahora se preocupan por los videojuegos que causan controversia alrededor del mundo pero han surgido nuevas preocupaciones por ejemplo el año pasado que los abogados en canada presentaron una demanda en nombre de dos grupos de padres no identificados acosando a la Epic Games de traer psicólogos para ayudar a que Fortnite fuese más adictivo bueno se alienta a los jugadores a comprar pases de batalla pay to win para personalizar a sus personajes por todo lo que los ejecutivos hablan sobre los derechos de los medios y el patrocinio gran parte de la industria de los deportes electrónicos recibe subsidios cruzados por dinero realizado por campañas dentro del juego por ejemplo el dinero del premio de la copa mundial Fortnite provino de Epic que ganó 1.8 mil millones el año pasado por estas microtransacciones dentro del juego este modelo de free to play puede atraer a millones de jugadores más pero también depende de una pequeña minoría que gasta sumas extravagantes en uniformes virtuales departamentos de cultura medios y deportes de la gran bretaña acaban de lanzar una convocatoria de pruebas para analizar las cajas de botín compras virtuales que algunos activistas creen que son similares al de los juegos de azar la venta de cajas de botín pueden crear facturas que van más allá de lo que los padres pueden pagar el año pasado Valve los creadores de Counter Strike otro juego de disparos prohibió el intercambio de artículos virtuales que se usaban para lavar dinero el juego es otra preocupación al igual que lo hizo el béisbol en la década de los 20 el juego en los deportes electrónicos amenaza con deshacer la profesionalidad de la liga Counter Strike League of Legends y Overwatch han tendido escándalos de arreglo de partidos algunos jugadores han recurrido a lo bajo Adderall un estimulante prescrito para tratar el trastorno por déficit de atención se ha utilizado para mantenerse alerta durante largas sesiones luego está la política claro que en los estados del Golfo y en China los gobiernos han tomado medidas enérgicas contra el activismo político propagado a través de dichos videojuegos que pasa en Hong Kong como en Animal Crossing que es un videojuego que dejó de venderse en abril después de que los manifestantes virtuales lo usaran para burlarse de Beijing y no es solo un juego a medida que los juegos evolucionan más en las redes sociales también es más fácil controlar el contenido que ven los niños a diferencia del texto en redes sociales como Twitter o Facebook el chat de voz es más difícil de moderar Rodolfo Rossini un emprendedor de tecnología en Londres dice que no tiene problemas con que su hijo Finn haga amigos en él pero le preocupa la toxicidad que se encuentra en algunos juegos que él y sus hijos juegan el juego como Overwatch que en su mayoría tiene una audiencia de adultos jóvenes el bullying es bastante común vaya amigos en las redes sociales comentas algo en cualquier post y vaya ya sabe la duda ¿qué pasa por ejemplo sobre esta situación de racismo que es especialmente común en algunos servidores estadounidenses es lo que dice él encontrar cantos que vaya son de esta índole también es un riesgo de ir a un partido de fútbol pero es más fácil que los padres puedan evitarlo a través de los esports sin embargo si algo comprueba el auge de los deportes electrónicos que compiten con el fútbol o el baloncesto por la atención mundial puede ser que los videojuegos se muevan demasiado rápido League of Legends ha estado funcionando durante una década Counter Strike tiene casi dos de antigüedad eso es un neón para un videojuego aún por jugar pero en comparación con los deportes que fueron codificados en el siglo XIX no es nada el Overwatch League ha tenido problemas durante el año pasado ya que algunos de sus jugadores han cambiado a Valorant que es un nuevo juego de disparos o de jugar en equipos para transmitir en vivo en Youtube y al final puede que simplemente haya demasiados juegos por probar así que amigos ustedes como ven esto posiblemente estamos hablando simplemente de videojuegos en una primera instancia que va a pasar el día de mañana en el turismo que se pueda hacer de manera virtual que va a pasar el día de mañana en el que visitemos Disney posiblemente de manera virtual que va a pasar el día de mañana en donde podamos manejar quizás algún avatar y estar trabajando en alguna otra parte del planeta en alguna oficina o lo que sea a través de línea el mundo cambia y las cosas nuevas nos asustan eso es obvio y es natural todo aquello que desconocemos nos da temor pero la tecnología avanza a pasos agigantados amigos les dejo esa pequeña reflexión y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos nos vemos hasta el próximo videoprograma hasta luego chau chau chau